¿Arranco? ¿Sabés cuál es la diferencia entre un terrorista y una suegra? Que con el terrorista se puede negociar. ¿Vos sabés que yo presiento que va a ser un daño de mucho consumismo? ¿Pero en serio me estás cargando? Con la crisis que hay, a la gente le falta plata. Por eso, con su mismo abrigo, con su mismo reloj, con su mismo celular, con su mismo... Con su mismo... Con su mismo... ¡Está bueno! Mi hermana quedó embarazada del chico con el que estaba saliendo. Mi viejo va y le dice, lo que hiciste no tiene nombre. Ahora no, papá, pero en nueve meses le pongo uno bien lindo, vas a ver. ¡Está bueno! ¿Sabés qué hace una persona con un sobre de ketchup en la oreja? Está escuchando salsa. Mamá, mamá, tengo dos noticias, una buena y una mala. Decime la buena, hija. Pasé una prueba y la mala, que era un test de embarazo. Es que es muy bueno. Capitán, soldado, requiero permiso para entrar por izquierda. Se dice, por favor, soldado. Por favor, requiero permiso para entrar por izquierda. Estamos llenos de estafadores. Ayer me compré un libro que dice... Van dos higuitos por la calle pasando calor y uno le dice, ojalá lloviera. Y el otro le dice, ojalá yo también. ¿Listo? 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 Otra vez. Estamos llenos de estafadores. Me compré un libro que dice, aprenda a hablar inglés en 20 pasos. Ya llevo más de una hora caminando y no aprendí nada. ¿Qué es esta, güey? Lo que no me gusta de mi novia, que grita mucho cuando hace el amor. Mirá cómo será que grita, que a veces la escucho desde la esquina. Listo. Eso sí. Eso sí. Amor, hay algo que quiero decirte, pero me urge decírtelo. Yo también. ¿Lo decimos a la vez? Dale. Uno, dos, tres. ¡Te quiero! Tenés un moto. Chicos, chicos, chicos. ¿Saben cómo un vaquero llama a su hija? ¿Cómo? ¡Hija! 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 ¡Hija!